La selección peruana Sub-23 quedó eliminada del Preolímpico 2024 tras perder goleada por 3-0 frente a Uruguay. Chemo del Solar dio su descargo y conmovió con su discurso. Arrancamos con la mejor información deportiva del día. Gol Viral te da la bienvenida a un nuevo noticiero deportivo. Iniciamos. Este martes 30 de enero la selección peruana se midió ante Uruguay en el marco de la cuarta jornada del Preolímpico Sub-23. Pese a que la bicolor tenía la ilusión de sumar una victoria y así soñar con la clasificación a la siguiente etapa del torneo, no consiguieron el resultado esperado. Cayeron 3-0 ante la Celeste. De esta manera, el equipo incaico le dijo adiós al certamen internacional y deberá enfocarse en los próximos retos. José Guillermo del Solar, técnico del Combinado Nacional, brindó una conferencia de prensa tras culminar el encuentro y analizó la participación de sus dirigidos. Probablemente el equipo en los últimos partidos iba a sentir el rigor físico en la competencia. Nos vamos decepcionados porque nosotros queríamos y teníamos la ilusión de poder pelear para llegar a la fase final del torneo. Lamentablemente, no estuvimos a la altura y perdimos los siguientes partidos. Me parece que contra Argentina y Paraguay competimos bastante bien más allá de la derrota. Hoy nos quedó bastante largo por los motivos expuestos anteriormente, sostuvo el DT a los medios de comunicación. Asimismo, sostuvo, yo vine acá con una idea que era darle posibilidad y oportunidad a los chicos que van a integrar la próxima selección Sub-20 de Perú. No han venido todos, he tenido que elegir un grupo, vinieron 12 ahora. A partir de marzo nos juntamos nuevamente y comenzamos el proceso pensando en el sudamericano del 2025. José Guillermo del Solar señaló que esta participación servirá de cara a los próximos retos de la bicolor juvenil, como es el caso del sudamericano Sub-20 que se disputará en 2025. Estas vivencias que han tenido los chicos les va a servir muchísimo. El nivel de juego y experiencia que hay en este Sub-23 es mucho mayor al que te encuentras en un Sub-20. Para ellos será un aprendizaje importante y espero que les pueda servir. Nosotros con nuestra preparación podamos consolidarnos y ser una selección importante para competir en el sudamericano 2025, añadió. Finalmente, Chemo aseguró que tiene como objetivo avanzar a la siguiente fase del certamen y así superar la participación de la bicolor en el anterior torneo de la categoría. El último sudamericano de la categoría, Perú fue a jugar a Colombia y la verdad que fue muy mal a la participación. En aquel sudamericano Sub-20 perdimos los cuatro partidos. Esperamos en el próximo torneo ser capaces como mínimo hasta la siguiente etapa. Vamos a prepararnos. Esto que nos tocó vivir ahora nos ha servido como preparación para lo que viene, sentenció. La palabra de Eric Noriega. Otro de los miembros de la selección peruana Sub-23 en tomar la palabra tras la derrota ante Uruguay fue Eric Noriega. El defensor de Comerciantes Unidos, uno de los más destacados del equipo incaico, lamentó la temprana eliminación y pidió disculpas a los hinchas blanquirrojos por no cumplir el objetivo principal, la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos. Pido disculpas a toda la gente de Perú por no clasificar a los Juegos Olímpicos, mencionó el zaguero peruano, quien fue titular en los cuatro partidos de la primera fase del Preolímpico Sub-23, registrando 360 minutos sobre el terreno de juego. Pico, por favor. Bueno, una palabra es complicado decirlo, ¿no? Yo lo único que puedo decir, y ya lo manifesté en oportunidades anteriores, es que Diego ha demostrado en este Preolímpico que está preparado para jugar a un nivel mucho más importante, ¿no? Y ya lo ha hecho el año pasado también, él ha jugado en la U, jugó varios partidos en la U, y los partidos que jugó la verdad que lo hizo muy bien, ¿no? Es un chico joven, un arquero con mucha proyección, y a mí no me extrañaría que en los próximos microciclos de la selección mayor pueda ser citado, ¿no? Porque yo creo que tiene mucho futuro y podría tranquilamente ser el arquero o el próximo arquero, ¿no? Más adelante de las selecciones nacionales de Perú, ¿no? A mí me deja definitivamente el nivel importante que van a conseguir estos chicos, el nivel de experiencia, ¿no? De estas vivencias que les ha tocado estar acá, no solamente ya lo que es en el partido, sino también una convivencia del día a día en un grupo, ¿no? La responsabilidad que hay, el poder cumplir algunas normas, porque no todos los chicos que han venido acá han jugado en selecciones anteriores, o sea, Víctor sí estuvo en la última sub-17, pero, por ejemplo, el caso de Aislim Correa, nunca ha participado en una selección de menores de Perú, es la primera vez que viene convocado y va a estar seguramente en la próxima selección sub-20, ¿no? Entonces, va más allá de la experiencia que puedan tener en la cancha, ¿no? Yo espero que esto lo puedan canalizar de manera positiva a todos estos chicos que han venido acá y que esto les sirva para cuando comencemos el proceso, que va a ser en el mes de marzo, como repito, y ya tenemos pactado algunos partidos amistosos, a partir del mes de mayo vamos a jugar amistosos internacionales, yo espero que esto les sirva y que veamos una selección peruana en el próximo Sudamericano Sub-20 que compita a la altura, ¿no? Porque los últimos Sudamericanos, la verdad, han sido bastante negativos de nuestras selecciones, que esté a la altura y seamos capaces, como mínimo, de pasar a la siguiente etapa y disputar la fase final del próximo Sub-20. Bueno, bien que, o yo lo sabía, por supuesto, que probablemente el equipo en los últimos partidos iba a sentir el rigor físico, ¿no?, de la competencia. Nos vamos definitivamente decepcionados porque nosotros queríamos o teníamos la ilusión luego del primer partido que le ganamos a Chile de poder pelear para llegar a la fase final de este torneo, lamentablemente luego ya nos tuvimos a la altura y perdimos los siguientes partidos. Me parece que contra Argentina y contra Paraguay competimos bastante bien en esos dos partidos más allá de las derrotas y como repito, creo que hoy día nos quedó un poco largo ya este partido, sinceramente, por los motivos expuestos anteriormente. Yo vine acá con una idea que era darle posibilidad y oportunidad a los chicos que van a integrar la próxima Selección Sub-20 de Perú. No han venido todos, por supuesto, ¿no? He tenido que elegir a un grupo, han venido 12 ahora y hay algunos que se han quedado en Lima, por supuesto, y ahora a partir de enero, perdón, a partir de marzo, nos juntamos nuevamente y comenzamos el proceso pensando en el sudamericano de enero del año 2025. Y esas vivencias que han tenido estos chicos, como por ejemplo Víctor, que ha estado presente en todos los partidos, le va a servir muchísimo, ¿no? Porque el nivel de juego y de experiencia que hay en este Sub-23 es mucho mayor al que te encuentras en un Sub-20, ¿no? Entonces, para ellos va a ser un aprendizaje importante y espero que les pueda servir y que nosotros, con nuestra preparación, que como repito, comenzamos en el mes de marzo, podamos consolidarnos y ser una selección importante y poder competir de una mejor manera en el próximo Sudamericano 2025. El último Sudamericano Perú de la categoría en el año 2023, o sea, en enero del año pasado, Perú fue a jugar a Colombia y la verdad que fue muy mala la participación, Perú perdió los cuatro partidos en aquel Sudamericano Sub-20 y esperamos en el próximo Sudamericano ser capaces de clasificar como mínimo la siguiente etapa, ¿no? Ahí hay un cupo más, son dos grupos de cinco y clasifican los tres primeros de cada grupo y bueno, vamos a prepararnos. Esto que nos ha tocado vivir ahora nos ha servido como preparación para lo que viene, ¿no? Con estos chicos que han sido convocados y que han venido hasta acá, hasta Venezuela. Míster, buenas tardes. Guzmán, Víctor Trejo, habla en las cámaras o tiene que hablar Víctor. Buenas noches. Me voy un poco molesto, la verdad. Vine con mucha ilusión a este Pro Olímpico, siendo menor prácticamente el grupo, pero también es muy importante para mí la experiencia que estoy ganando enfrentando jugadores mucho más mayores que yo y siento que me va a servir bastante para los campeonatos internacionales que se vienen y bueno, como les digo, también me voy muy molesto porque esperaba dar un poquito más de mí también y que el grupo pueda pasar a la siguiente fase pero esta vez no se ha dado y yo sé que pronto el Perú va a poder dar mejores actuaciones en el exterior. Y bueno, mi crack de gol viral, así nos despedimos. Con pena, pero con la esperanza de volvernos a encontrar en un siguiente video. ¿Qué opinas sobre la eliminación de Perú en el Preolímpico 2024? Déjanos tu comentario y nos vemos muy pronto en un siguiente video.